Mario Riera Nieves, su consultor en Sanidad y Reproducción Bovina, los invita a suscribirse a nuestro canal Consulta Bovina para que reciban las notificaciones de las conversaciones sobre Podología Bovina. Seguimos con las conversaciones del módulo 2 sobre Podología Bovina, donde estamos tratando las claudicaciones y las enfermedades podales. En esta quinta parte del módulo 2 vamos a clasificar las enfermedades podales de acuerdo a su etiología y ubicación, a su presentación, a la parte afectada de la pezuña y vamos a mostrar la última clasificación internacional. La clasificación de las enfermedades podales es muy variada. Se han descrito alrededor de 70 tipos de lesiones que afectan a la región digital de los bovinos. Se diagnostican y se tratan como pododermatitis, conocida coloquialmente en Venezuela como casquera. Incluso en algunas regiones de Venezuela también la denominan chinela cuando la lesión proviene de una secuela de enfermedades vesiculares como la fibra actosa o la estomatitis vesicular. Más al sur del continente americano se conoce coloquialmente como piatín y en inglés como foot rot. Esta lesión y enfermedades podales se ha englobado en una larga lista que ha motivado a que los autores realicen una gran cantidad de clasificaciones. Vamos a comenzar la clasificación de las enfermedades podales haciéndola de acuerdo con la etiología de la enfermedad y la ubicación de la lesión. De acuerdo con su etiología las vamos a dividir en séptica cuando el agente etiológico que las produce es un microorganismo y a séptica cuando en el origen de la enfermedad no está involucrado un microorganismo. Las sépticas a su vez las vamos a dividir en difusas cuando la lesión ocupa toda la región digital y localizada cuando la lesión es en una parte específica específica de la pesulla. Igualmente las séptica la vamos a dividir en difusa cuando la lesión es en toda la región digital y localizada cuando es en una parte específica de la región digital. Un ejemplo de una enfermedad séptica difusa es la podohermatitis séptica difusa, el flemón o necroacidosis, producida principalmente por el Fusobacterium necroforum. Una podohermatitis séptica localizada es una necrosis de una región de la pezuña, en este caso la suela, luego de la invasión bacteriana de una lesión que comenzó aséptica. La podohermatitis séptica difusa tiene un origen metabólico y es la clásica laminitis. Y la podohermatitis es a séptica localizada tiene un origen traumático que luego de una invasión bacteriana puede pasar a ser una lesión séptica. La clasificación de las enfermedades podales de acuerdo a la presentación de los síntomas clínicos se dividen en su clínica en aquellas lesiones o enfermedades donde el animal no muestra ninguna sintomatología aparente, como por ejemplo en caso de hematomas de la suela. Y la enfermedad podal clínica es aquella cuando el animal presenta sintomatología y se va a dividir en aguda de presentación repentina y crónica que tiene un curso de un tiempo prolongado. Y de acuerdo a la parte afectada de la pezuña vamos a comenzar con las lesiones de la suela donde podemos conseguir hematomas, úlceras, necrosis, accesos, la enfermedad de la línea blanca, la doble suela, la onicomicosis u hormiguillo y los callos plantares. Cuando la parte afectada es la pared o muralla conseguimos fisuras verticales generalmente de origen traumático, fisuras horizontales y surcos que son producto de episodios de la aminitis en pico de jarra puede ser por no el corte a tiempo o recorte funcional a tiempo o pezuñas en tiraguzón que pueden tener un origen genético. Y en cuanto a las lesiones del talón en la clasificación de acuerdo a la parte afectada podemos conseguir erosiones del talón por problemas biomecánicos, acceso en los talones, por presencia de microorganismos piógenos y la dermatitis digital, cuyo o cuya causa primaria es la presencia de las espiroquetas del género treponema. En el espacio interdigital conseguimos el callo interdigital o hiperplasia, también denominada que es un crecimiento del celular subcutáneo del espacio interdigital. La necrobacilosis interdigital, como les dije anteriormente, producto de la invasión del fusobacterio necroforo y dermatitis interdigitales, también por la presencia de microorganismos como las bacterias de género de helicobacter. En la clasificación de las lesiones podales, de acuerdo a la parte afectada, también se toma en cuenta las lesiones en las estructuras profundas, como es el hundimiento de la tercera falange, la rotación de la tercera falange, la osteoartritis, la bursitis, que es la inflamación de la bolsa sinovial que está ubicada entre el tendón de flexor profundo y los huesos sesamoideodistal y la tercera falange o falange distal. También la tendonitis, inflamación de los tendones, sobre todo en la parte distal de los músculos flexores superficiales y profundo. Y la desmitis, que es la inflamación de los ligamentos interdigitales, cuya función es impedir la abertura excesiva del espacio interdigital. Acá les presento la clasificación del doctor Acuña, uno de los estudiosos de las enfermedades podales en Latinoamérica y clasifica las enfermedades podales mediante un cuadro de doble entrada, primarias, secundarias y complicaciones. A su vez éstas las divide en metabólicas, mecánicas y ambientales. Las enfermedades podales primarias, de acuerdo a su origen, tenemos la laminitis, que tiene un origen metabólico. Las mecánicas, el origen es el hiper o hipoconsumo de la presuña y la presencia de cuerpos extraños. Y las primarias ambientales son aquellas que el origen primario son microorganismos, como la dermatitis digital, la dermatitis interdigital y el flemón coronario o la necrobacilosa. Las secundarias son, como consecuencia de las primarias, tenemos la úlcera de la suela, la úlcera de la punta, la enfermedad de la línea blanca, la doble suela y la erosión de los talones, que son como consecuencia de una podermatitis. Y mecánicas secundarias, tenemos las contusiones, los hematomas y las soluciones de continuidad. Y las complicaciones, tenemos la artritis interfalejana distal, la osteitis, el fremón retroarticular, la tendocinovitis y la podermatitis séptica. Otra clasificación de las enfermedades podales que quiero mostrarles es la de Norlum, quien las dividió en infecciosas, no infecciosas y traumáticas. Dentro de las infecciosas incluyó la dermatitis digital, la dermatitis interdigital y la erosión de los talones. No incluye dentro de estas infecciosas al flemón interdigital o necrobacilosis. Las no infecciosas las dividió en medioambientales y las consecuencias, las que son consecuencias de la acidosis ruminal, aunque las tiene como una interrogante. No especificó exactamente como no infecciosa a la laminitis o podermatitis séptica difusa. Las traumáticas, aquellas que tienen como consecuencia el manejo de animales en superficie abrasiva o superficie rugosa. Y no incluyó aquí en las traumáticas las lesiones por cuerpos extraños. Dentro de las no infecciosas a medioambientales, incluyó aquellas que son como consecuencias de largo tiempo de espera en la sala de ordeño, uso prolongado de la estabilación y el periodo de aclimatación. Y las que son consecuencias de la acidosis ruminal, para ello se basó en los signos clínicos, en la evaluación de la ración, en la depresión de la grasa en la leche, en la evaluación del pH ruminal y en la evaluación de las heces. Cada dos años, con especialistas en cogera enrumiantes, tienen una conferencia internacional para mostrar sus avances e investigaciones sobre enfermedades podales y unificar criterios. En el 2015 ocurrió esa reunión en Valdivia, Chile. No tengo fecha de cuándo fue, pero en una de estas reuniones internacionales hubo un acuerdo para la clasificación de las enfermedades podales, el cual dividió las lesiones podales en dos categorías. Enfermedades de la región digital y alteraciones de la región digital. Las enfermedades de la región digital incluyó aquellas que tienen como origen primario la presencia de microorganismos, entre las que incluyó el flemón coronario, la dermatitis digital, la dermatitis interdigital y las repercusiones en la pezuña de enfermedades sistémicas como la fiebre actosa, la estomatitis visicular y la diarrea viral bovina. Dentro de las alteraciones de la región digital, las dividió en tres alteraciones de la dermis o corium o pododerma, alteraciones de la epidermis o estuche corneo y alteraciones de la epidermis del espacio interdigital. En las alteraciones de la dermis o corium incluyó la pododermatitis aséptica difusa o laminitis. Y en las alteraciones del epidermis o estuche corneo están la podermatitis cincuquita o úlcera de la suela, la enfermedad de la línea blanca, la erosión de los talones, las fisuras verticales y horizontales, la doble suela y la pezuña en tirabuzón. Y en las alteraciones del epidermis del espacio interdigital tenemos la hiperplasia interdigital, también denominada callo o tiloma. Aquellas enfermedades que están marcadas con un asterisco es porque existe acuerdo internacional en ellas, que es la mayoría, excepto la doble suela y la pezuña en tirabuzón. Con esto terminamos la clasificación de las enfermedades podales y en los próximos videos vamos a hacer una inscripción con más detalle de cada una de estas lesiones o alteraciones de la región digital. La clasificación de las enfermedades podales la pueden revisar en el capítulo 3 del compendio de podología bovina que he escrito para ustedes. Compartir e intercambiar información, suscríbanse al canal y si el video les gustó, denle a la campanita. Otra forma de intercambiar información es a través de mis redes sociales, Instagram y Facebook y mis números de contacto en Venezuela, de Telegram y de WhatsApp.